Hoy en Cocina Sabor vamos a preparar unas deliciosas carimañolas, la vamos a hacer con dos rellenos, una la vamos a hacer con carne de ternera y otra la vamos a hacer con pollo, agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal y si no lo han hecho lo invito a que lo hagan en este momento y me den un like, aquí estamos aprendiendo todo de todos, de Colombia para el mundo, suscribanse, gracias, Dios los bendiga. Los ingredientes son, tenemos dos kilos y medio de yuca, un pimentón grande maduro que ya lo tenemos finamente picado, un tallo de cebolla larga, cebolla junca o cebollín, dos ramas de cilantro finamente picado, aquí tenemos picado un ají, ají picante, finamente picado para la salsa. Tenemos finas hierbas, cucharada y media de finas hierbas, una cucharada de color, una cucharada de ajo molido y aquí tenemos sal para agregarle a la yuca y a la carne, a los ingredientes. Aquí tenemos el aceite, vamos a necesitar un litro de aceite, tenemos aquí tres dientes de ajo que ya lo hemos triturado, tenemos tres libras de pollo y libre y media de carne molida de ternera, ya la compré así. Lo primero que vamos a hacer es pelar la yuca, lo primero que vamos a hacer es pelar la yuca, le hacemos una abertura y le vamos a levantar la cascarita, esto lo hago porque de pronto hay personas que nunca han cocinado y no saben cómo se pela una yuca. Se le levanta la yuca, se le levanta la cáscara y después que se pela la yuca, le vamos a retirar la avena y después la lavamos y la ponemos a cocinar con agua. Entonces, abrimos la yuca, abrimos la yuca y le vamos a hacer, le vamos a retirar la vena así, hacemos una incisión, está a la mitad de la yuca, y le vamos a retirar la vena. Nuestra mano bien limpia, el delantal, el tapabocas, no, porque estoy hablando todos los elementos de bioseguridad. Entonces, si la retiramos, la yuca la podemos moler, la podemos rayar, en mi caso yo la voy a rayar después que esté cocida. Y así hacemos con todas. Hacemos una incisión y le retiramos el excedente que le haya quedado de la avena. ¿Sí? Vamos a retirarlo. Y así hacemos con todas. Vamos a cocinar así para poderla rayar. Bueno, aquí ya tenemos la yuca, la tenemos ya lista para ponerla para cocinar. Entonces, le vamos a agregar agua, que quede tapada toda la yuca y le vamos a agregar sal al gusto. Yo le voy a agregar una cucharadita de sal. Y la vamos a dejar que quede bien cocida, pero no, no blandita. Aquí vamos cocinando el pollo. Lo vamos a cocinar con sal. Lo vamos a dejar cocinando por espacio de media hora. Cuando esté cocido, lo vamos a desmenuzar y le vamos a agregar el guiso con todos los ingredientes. Bueno, aquí tenemos la carne, ¿sí? La carne de ternera. Le vamos a agregar agua que la cubra. Le vamos a agregar la mitad del pimentón. La otra mitad la vamos a dejar para el pollo. Porque una la vamos a hacer con pollo y la otra la vamos a hacer con carne. Carne de ternera. Le vamos a agregar la cebolla, cebollín. La mitad también lo mismo. La mitad para el pollo y la otra mitad para la carne. Vamos a agregar cilantro. Le vamos a agregar la mitad. La mitad de la pina hierba. La otra mitad la vamos a dejar y así hacemos con todos los ingredientes. Le vamos a agregar el color. El color. La mitad y la otra mitad se la vamos a dejar al pollo. Adobo completo también vamos a agregar la mitad y la otra mitad la vamos a dejar para el pollo. Le agregamos sal. Una cucharada de sal. Cuando esté la probamos porque la carne sí tiene que quedar en su punto. La tapamos y la dejamos cocinando. Ahora le vamos a agregar un poquito de ajo molido porque el resto lo vamos a dejar para la masa. Le vamos a agregar el ajo triturado. La tapamos y lo vamos a dejar también por media hora. Bueno ya está la yuca. Ya le botamos el agua. Este es el punto como tiene que quedar la yuca. Así. Vamos a dejarla que se repose. Este es el punto. Mire. Así como tiene que quedar la yuca. Ya la carne está. El pollo también está. Entonces lo vamos a sacar para enmenuzarlo. Esta es la carne de ternera. Ya está. Vamos a ir enmenuzando el pollo. En este caso yo tenía era muslos. Pero mejor es con fechuga. Total que sea pollo. No interesa. Está caliente. Bueno aquí tenemos el pollo. Ya lo desmenuzamos. Lo estamos pasando por un guiso que hicimos con los ingredientes que presentamos al comienzo de la receta. El pimentón. La cebolla larga. El cilantro. El color. Los adobos. El ajo. Entonces. Ya está seco. Lo tenemos que dejar completamente seco. Y lo vamos a dejar así. Para seguir con la preparación. Ahora vamos a rallar la yuca por el lado más fino. Decidí moler la yuca para agilizar. Pero entonces también la pueden rallar si quieren. Aquí tenemos la masa de la yuca. Aquí tenemos la masa de la yuca. Ya cocida. Mire. Esta es la textura como queda la yuca. No queda pegajosa. Que no se pegan las manos. Esta es la textura perfecta para hacer la caribañola. Otro. Ya tiene. Como la cocinamos con sal. No le vamos a agregar nada. La vamos a amasar. Y vamos a hacer las bolitas. A esto no se le agrega agua. Vamos a hacer todas las bolitas que queden del mismo tamaño. Mire. Esta es la textura perfecta. No se pegue en la mano. Una vez tenemos ya las bolas de la masa hechas. Las pasé aquí a esta olla. Para. Voy a ocupar la bandeja. Entonces agarramos una bolita. De masa. La plenamos. Y hacemos. Le vamos a hacer. Con este dedo. Como especie de una canoita. Sí. Y le agregamos. Una cucharada. Vamos a hacer primero las de carne. Una cucharada de carne. Luego. La cerramos. La cerramos. Que no le quede ningún orificio. Por donde se le pueda salir el relleno. Sí. Bien. 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 Cerradas. Entonces las vamos. Después que están cerradas. Le vamos a dar la forma alargada. De esta manera. Sin aprisionarla. Y así vamos haciendo con todas. Las de carne las voy a colocar de este lado. Agarramos una bolita de masa. Presionamos como si fuéramos a hacer una arepa. Sí. Entonces con el dedo este. Vamos haciendo así. Y vamos jalando de para acá. Para que quede así. Quede como especie una canoita. Como una tacita. Sí. Que quede hondo aquí en el centro. Entonces le vamos a agregar una cucharada de pollo. Sí. Relleno. La cerramos. Cerramos los bordes. Quede bien sellada. Sí. Sin apretar. Le vamos dando la forma alargada. Sí. Sin apretar. La vamos a colocar de este lado. Para diferenciarla. La de acá de carne. La de pollo. Así hacemos de todo. Así vamos a hacer con todas. En el punto. Para fritarse las caribañolas. Entonces vamos a. Vamos a introducir un poquito de masa. Este es el punto. Que ya el aceite está caliente. Entonces la vamos a ir fritando. Vamos a ir fritándola con aceite bien caliente. Y la vamos colocando aquí en este recipiente. Es recomendable cuando la estemos fritando que la tapemos. Sí. Porque al momento de cerrarla hay que tener cuidado que no se llenen de aire. Para que no se reviente. Así que prepárenla desde sus casas. Estas son de carne rellena con carne molida. Carne de ternera. Y estas son rellenas con pollo. La hemos acompañado con una deliciosa salsa. Esa es fácil. Es una salsa que tiene cilantro, cebolla, cebolla larga. Tiene un poquito de salsa de tomate, limón, sal y ají. Ají picante. Hay que tener mucho cuidado en la fritada de las carimañolas. Hay que hacerla con el aceite bien caliente. Pero cuando se estén armando no se pueden apretar mucho. Porque hay que tratar de que no tengan vacíos. Que le formen cámaras de aire por dentro. Y esto se evita es amasando la masa bien. No se le puede agregar nada a la masa. Solamente sal. Y no apretarla mucho. Agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal. De Colombia para el Mundo. Suscríbanse. El tiempo de fritada fueron de... Cuando ustedes las vean que se están dorando. Porque ya está todo cocido. Las sacan. De Colombia para el Mundo. Dios los bendiga. Así quedaron nuestras deliciosas carimañolas. Estas son rellenas con carne de ternera molida. Estas son rellenas con pollo. Prepárenlas desde sus casas. Siempre hay que tener mucho cuidado al fritarlas. Porque cuando ustedes las vean que se doran. Que comienzan a dorarse. A dorarse. Se sacan. Porque si se deja mucho tiempo. Se pueden llenar de aire. Lo mismo en la elaboración. No hay que dejarle vacíos. Vacíos. Porque entonces es ahí cuando la carimañola se revienta. La he acompañado con una deliciosa salsita. Que hice con cilantro. Cebolla junca. Salsa de tomate. Agua. Sal. Y ají picante. Gracias. Dios los bendiga. Ya hemos terminado de preparar nuestras deliciosas carimañolas. Unas rellenas con pollo. Y otras rellenas con carne y termina. Gracias. Dios los bendiga. De Colombia para el mundo. Gracias. 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 Gracias.